Hoy vamos a hablar de cómo surgen nuestras ideas. Vamos a ver cómo se relaciona la cultura con lo simbólico. Comencemos recordando que los códigos son algo muy importante y fundamental en cada cultura. ¿Por qué? Porque son los que hacen posible la comunicación y la interacción entre las personas. A su vez, tenemos que pensar que la lengua es uno de los códigos más formalizados porque lo estudiamos toda nuestra vida, desde que somos pequeños hasta los más altos niveles de estudio. Pasando por la escuela, la universidad, constantemente estamos aprendiendo y trabajando en torno a nuestra lengua. Debemos tener en cuenta también que nuestras ideas sobre el mundo, nuestras creencias, nuestro modo de vida, nuestro modo de ver y de pensar, lo vamos adquiriendo y lo vamos creando a partir del momento en el que entramos en el mundo de la lengua. Es decir, al mundo de lo simbólico, al mundo de aquello que nos permite representar lo que pensamos, lo que vemos, lo que percibimos, lo que sentimos. Nosotros vivimos metidos en un sistema simbólico. Un sistema simbólico es la forma de organizar las creencias y los pensamientos de una sociedad en un momento determinado. Podemos pensar en el sistema simbólico, por ejemplo, de las religiones. Cada religión va a tener determinadas imágenes, determinadas creencias, determinadas palabras, determinados objetos que representan diferentes cosas y que crean un modo de vida, un modo de ver la vida, un modo de pensar, un modo de hacer, un modo de actuar. Determinan, por ejemplo, qué es el bien y qué es el mal, qué se puede hacer y qué constituye un pecado, etc. Nosotros como seres humanos creamos y reconstruimos constantemente nuestro entorno cultural a partir de determinados símbolos que vamos adquiriendo, que vamos creando, que vamos intercambiando. Las personas podemos comunicarnos y entendernos con los demás individuos a partir del desarrollo de nuestra capacidad simbólica. Esto, como les decía, es la capacidad que tenemos los seres humanos para representar los objetos y las cosas del mundo que nos rodea. Bien, pero entonces, ¿cómo sucede esto? Es difícil de comprender. Vamos a ir paso a paso y lo primero y más importante es comprender qué es un signo. ¿Por qué? Porque nosotros todos lo representamos a través de signos. Para entender lo que es un signo, nos vamos a remitir a dos pensadores muy importantes de la semiótica y la semiología, como Ferdinand de Saussure y Charles Pierce. Ambos nos proponen definiciones o ideas que nos ayudan a comprender qué es un signo. Saussure fue el primer interesado en estudiar el mundo de los signos y nos propuso una definición de signo lingüístico. Esto quiere decir que para Saussure, los signos eran las palabras. Nos va a proponer entonces que un signo es una palabra que está representando a cualquier objeto o a cualquier idea. Nosotros expresamos en palabras porque no podemos expresar objetos. Es decir, por ejemplo, cuando yo digo la palabra mesa, no me está saliendo una mesa de la boca, sino que me está saliendo o estoy emitiendo una palabra. Esa palabra es el signo que representa al objeto mesa. ¿Y cómo está compuesto de ese signo? Según Saussure, está dividido en dos partes, el significado y el significante. El significante va a ser la forma física percibida del signo, lo que vemos o lo que escuchamos, la palabra escrita o el sonido de sus letras combinadas. El significado, en cambio, es un concepto mental. Esa es la idea que tenemos o que se nos genera en la cabeza al percibir ese signo. Ambos componentes están en nuestra mente. Ninguno es un objeto físico, salvo el objeto representado, que no forma parte del signo. Pensemos entonces en un ejemplo que da Saussure en su texto. Nosotros tenemos que representar el objeto árbol para remitirnos a un árbol justamente que hay, por ejemplo, en la vereda de nuestra casa. Y decimos árbol o escribimos árbol. El significante de esa palabra van a ser las letras A, R, B larga o I, L unidas entre sí, tanto escritas o de manera sonora, que podemos percibir. El significado de ese signo, que va a estar unido a ese sonido o a ese conjunto de letras escritas, va a ser cualquier árbol que nosotros tengamos en nuestra cabeza. Puede ser un palo borracho, puede ser un jacarandá, puede ser un nogal. Significado y significante entonces se unen para que logremos comprender ese signo, interpretarlo y representar a través de él un objeto de la vida real. En este caso, un árbol. Otra cuestión importante que menciona Saussure es que la unión entre significado y significante es arbitraria. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún sonido, ninguna palabra está unida por naturaleza al objeto al que representan o a la imagen mental que se nos genera ante ella. Es decir, un árbol no nació y dijo soy un árbol. Simplemente en algún momento de la historia alguna persona dijo esto es un árbol. A partir de ahora se llama árbol y la sociedad lo comprendió y comenzó a utilizar ese término o ese signo para remitirse a ese objeto. Podemos pensarlo de otra manera también si pensamos en los diferentes idiomas. Para remitirnos a un mismo objeto en diferentes países se utilizan diferentes signos. Podemos decir árbol o en inglés podemos decir tree. Y sin embargo, ese significante, que es el sonido tree, remite al mismo significado, remite a la misma imagen mental. Por último, tengamos en cuenta que Saussure nos explica que la lengua es un sistema de signos que los seres humanos aprendemos para luego poder ponerlo en práctica a través del habla. La definición de signo de Saussure es válida, es aceptada y se sigue utilizando para analizar diferentes cuestiones, pero se queda corta en algún sentido, ya que solamente habla de los signos como palabras. Charles Spears, en cambio, va a ampliar esta idea de Saussure y nos va a proponer que un signo es cualquier cosa que esté representando o que esté en lugar de otra. Él nos va a proponer el signo triádico, es decir, un signo que tiene tres partes. Objeto, representante o representamen e interpretante. El objeto va a ser la cosa representada. El representamen o representante va a ser el signo que represente justamente a ese objeto y el interpretante va a ser otro signo que unido al representante termine de darle sentido a esa significación, es decir, a esa representación. Por ejemplo, pensemos en un anillo, un anillo de oro, una alianza más precisamente. Si nosotros vemos un anillo de oro en cualquier contexto, podría significar cualquier cosa. Podría representar valor, podría representar buen gusto, podría representar algo excesivo, podría representar algo de gran costo. Sin embargo, si nosotros vemos un anillo o dos anillos en el contexto de una iglesia, eso probablemente, esos dos anillos juntos estén representando una boda, representan la unión entre dos personas. ¿Cómo funciona esto entonces? Si nosotros tenemos como objeto la boda o la unión entre dos personas, las alianzas funcionan como representante o representamen y la iglesia o aquello que le dé el contexto va a funcionar como interpretante para que esa significación termine de adquirir un sentido. Este proceso es infinito. Constantemente un signo se añade a otro y a otro y a otro y vamos relacionando signos con signos para tener significados y para representar todo aquello que nos rodea. Para entender un poco mejor la gran variedad de signos que hay y que nos rodean, Pierce propone además tres clasificaciones en las cuales podemos meter o clasificar a todos los signos que existen. Los íconos, los índices y los símbolos. Un signo ícono va a ser un signo que se parece al objeto que representa. Por ejemplo, podemos pensar en una foto que representa a las personas que en su momento fueron fotografiadas. Podemos pensar en una caricatura que representa a alguien que fue caricaturizado justamente. Podemos pensar en un emoji que se parece a la cara real de una persona. Los signos índices en cambio representan algo que sucedió o que va a suceder. Por ejemplo, una huella en el barro es un signo índice porque representa que alguien pasó por allí. Nubes grises con rayos y truenos son índices de que va a llover pronto o de que se aproxima una tormenta. Finalmente, los signos de tipo símbolos son signos que no tienen una relación natural ni de semejanza entre el objeto representado y el signo en sí, sino que están unidos por convención o de manera arbitraria. Aquí entrarían, por ejemplo, las palabras o los signos lingüísticos que nos contaba Saussure y también cualquier otra imagen que no esté directamente relacionada con el objeto que representa. Por ejemplo, podemos pensar en el símbolo de la paz. Ese símbolo nosotros lo vemos y en cualquier parte del mundo, a cualquiera que lo vea, lo va a remitir a la paz. Es un símbolo que está mundialmente reconocido. Sin embargo, no tiene una relación natural con el concepto de paz. Lo mismo que decíamos antes, en algún momento en la historia de la humanidad, a alguien se le ocurrió unir esa imagen con ese objeto o con ese significado representado. Todo esto nos sirve para pensar que en una sociedad estamos constantemente intercambiando signos, intercambiando significados. La comunicación entonces va a ser un conjunto de intercambio de sentidos, un conjunto de intercambio de significados que estamos constantemente interpretando, reinterpretando y poniendo en juego. Los signos como unidad mínima de esos procesos comunicativos nos permiten comprender cómo funciona un sistema simbólico determinado y cómo funciona la comunicación en una sociedad. Debemos tener en cuenta que constantemente en nuestra vida cotidiana estamos rodeados de diferentes tipos de signos. Hay signos, por ejemplo, que representan estilos de vida, que representan violencia, que representan paz y los estamos poniendo en juego e intercambiando constantemente, muchas veces incluso sin darnos cuenta.